Que es mi tierno su ausencia y sus brazos las llaves de mi prisión Que es mi vida un vacío y mi llanto es un río en su dirección Cuenta lo más tímido abrigada en la esencia de nuestro amor Vuelvo el cielo prohibido y lo llevo escondido en el alma encumplido en mi color